Hola que tal amigos como están? Bienvenidos una vez más a mi canal, bienvenidos a Sweetcracks En esta ocasión te traigo un tutorial de las aplicaciones que instalas Si tu le quieres permitir que se muestren en la pantalla o te ocupas Permitir que se pongan en la pantalla y no te deja como el Shimeji para poner los monitos aquí al lado Bueno, te voy a enseñar exactamente como es que dice, nos metemos a Shimeji Y le vamos a otorgar permisos para mostrar sobre otras pantallas Mira, como me dice, se desactivó esta función porque realentiza el teléfono ¿Ven? O sea, ya como que los nuevos celulares traen este detalle de que te ahorra toda la energía Y por eso ya no te permite mostrar sobre otras apps para que no gasten energía Aquí te traigo la solución y nos vamos rápido con el tutorial Vamos a salirnos de aquí Entonces en la descripción del video te dejé el link en el enlace directo para esta aplicación Lo único que vas a hacer es descargarlo Una vez que lo descargues lo tocas para instalar Lo instalas, le pones instalar Primero te vas al link, te lo abres, lo descargas Ya que esté descargado Se llama APK Editor Pro 1.13.0 Ok Pro 1 Entonces el Pro Max es APK Pro Max Ya lo instalé, nos salimos aquí por completo Como podemos ver, nos debe de salir por aquí por la pantalla principal Si no sale en la pantalla principal, te metes al menú Mira, en mi lugar está aquí adentro del menú Lo voy a dejar seleccionado y lo voy a pasar para la pantalla principal Ok, ya la tengo aquí, cerramos Ya tengo la aplicación de Shimeji Y la aplicación de APK Editor Mira, me voy a meter rápido para que tú veas que sigue saliendo el mismo Mira, funciona disponible, entonces no te deja activarlo Nos metemos a APK Editor Pro Max Permitir, aceptamos los permisos Y ahora nos vamos a ir a Vamos a ponerle en seleccionar un APK instalado Si en tu caso no lo has instalado Le pones seleccionar un archivo APK Pero en mi caso, y en el caso de ustedes le van a poner este archivo APK Ok Seleccionar un archivo instalado Un APK instalado Ahora vamos a buscar la aplicación que es este que se llama Shimeji Friends Pero también puede ser un grabador de pantalla Puede ser cualquier cosa que no te deja activar sobre la pantalla Ahora nos vamos a ir a edición rápida Ok, de aquí de estas tres opciones La tercera opción que dice edición rápida No edición básica, edición rápida Y nos vamos a ir en la parte de hasta abajo Y donde dice versión mínima del SDK Lo vamos a tener en 16 o en otro número Lo vamos a borrar y lo vamos a poner en 21 Así de sencillo Ahora nos vamos para atrás Y en la segunda opción Dice versión SDK de destino Lo vamos a poner en 22 Y nos salimos Nos vamos nuevamente para atrás Y ahí, ya que estén esos dos 21, 22, le vas a poner guardar Y va a empezar a cargar el procesamiento Te esperas tantito a que haga su proceso No se tarda mucho Ok, ya está el proceso No se tardó mucho Y ya que está Que diga la palomita Le vas a poner en desinstalar Le pones desinstalar Y dice ¿Quieres desinstalar esta app? Aceptar Y te va a salir en la parte de abajo Se desinstaló Shimeji Friends Como puedes ver Si te sale ese anuncio Ahora le vas a poner instalar Es lo que sigue Te pones instalar Preparando la app Dice Ok, te pide permiso Dice que esta aplicación No tiene permiso para instalar Le vas a hacer configuración Aceptar los permisos Confiar en este En esta aplicación Y ya te sale ¿Deseas instalar esta aplicación? Shimeji Friends Te pones instalar Esperamos a que se instale Ya se instaló Se instaló la app Y le ponemos en listo O le puedes poner en abrir directamente Yo le voy a poner en listo Abro menú Y borro todo Ok Ahora nos vamos a meter nuevamente a Shimeji Para que veas que es directamente Luego, luego Ya me sale Selecciona los permisos de acceso para Shimeji Ya me pide los permisos Ya está automáticamente señalado El que dice archivos y contenido multimedia Le ponemos continuar Ahora dice Esta app se creó para una versión anterior Bueno, es que mi celular es un Android 11 Pero si tú es 11, 10 para atrás No importa Te va a servir para cualquier tipo de Android Le ponemos aceptar Y ahora sí Otorgamos el permiso Es decir Seleccionamos la casilla de Seth Shimeji Y como vemos Ya se activó Inclusive en la parte de arriba Me sale que ya está activado Ok Entonces ahora sí Vamos a poner el personaje Obviamente nos sale un anuncio Lo cerramos Cerramos el anuncio Y aquí ya vas a poder escoger Entre todos los diferentes Diferentes personajes de Shimeji Por ejemplo Vamos a escoger cualquiera Cualquiera Vamos a escoger Sanji Lo descargamos Lo tocamos para que se descargue Y después lo volvemos a tocar Para que se ponga Y miren Como ve Ya se puede mostrar Sobre la pantalla Vamos a incluir otro Por ejemplo El Mr. Troll El tío Grossa Dice Bueno Ya lo tocamos Se desinstaló Y lo tocamos Para volverlo a instalar Miren Ahí ya salen los dos personajes Y nos salimos de aquí Para que tú ves Inclusive lo cerramos Para que veas que sí funciona Ya con la aplicación cerrada Miren Como ven Lo pueden agarrar Lo pueden aventar Miren Sí funciona Así es como haces el proceso Para que se resuelva El problema De que se muestre Sobre la pantalla Y como ves Si funciona Si tú quieres cerrar La aplicación Que está allá Por encima Quieres quitar esto Obviamente se quitan Con doble clic Pero si es otra aplicación Y la quieres quitar Solamente bajas la barra Dejas tocar O sea Tocas una vez La aplicación La tocas Y con eso Se cierra automáticamente Eso sería todo Con el tutorial Si tienes alguna pregunta Déjamela abajo En la descripción del video Recuerda el link De descarga De la aplicación APK Editor Pro Max Te lo dejo En la descripción del video Sin más Por el momento Me despido Recuerda Yo soy Sweet Nos vemos Para la próxima Bye Bye